Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia. Y desde luego, pues ya, con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el señor licenciado, Jota Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, que pues viene, viene fortalecido, reconfortado, pero sobre todo, con ese optimismo que lo caracteriza. Licenciado maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Al menos en Tabasso, no también como vos, pero ahí va. Yo sí voy a toda madre. ¿Y cuál causa, motivo, razón? Ah, ya celebramos, Paco, el Día de la Amistad y del Amor. Recordemos que mientras hay amor y amistad, es la armonía que el humano necesita. Acuérdense, que el hombre es gregario. Es más, significa que nos gusta vivir en manada. ¿Sí? Somos animales de manada. Además, que algunos entienden, dicen, el hombre somos sapiens, sapiens. Homo sapiens son doblemente sabios. Dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Ah. Dijo, en eso soy más sabio que los demás, porque yo lo conozco. Estoy incapaz de pensar y de saber. Muy buena disertación. El lo de ayer me gustó. Un saludo a Pati, mi hija, a mis nietecitos, a los verdaderos diablillos de ahí de la casa. Paco, el lo de ayer fue un recordatorio que no hay como vivir en familia. Dijo, acuérdate que yo siempre he pensado esto, que los amigos son las familias que queremos. Muchos familiares se pelean por herencias, por dinero, de veras. Me dijo el otro día, el átomo. Dijo, mire licenciado, yo por aquí he visto muchos que llevan el contenido y no se lleva nada. Por eso yo trato de divertirme con la familia. Dicen, y yo la voy a ir, le estoy copiando. Y si no tengo familia, pues me busco una comadre por alguien a mí. Estamos en la época de juntar, juntar, porque la soledad desgasta, acaba y nos aniquila. Sí, la soledad es pesado. Es pesado, cargar ese lastre, Paco. Lo de ayer me da gusto y un saludo y una felicitación a todos. Mi sureste de Guanajuato, recuerden, con la familia, todos sin la familia, no somos nada. Hoy vamos a hablar del apóstol de la democracia, don Panchito Madero. Para no decir, y de Intalesio. Don Francisco Madero, muchos decían, el buen hombre don Panchito era espiritista. Y el uno es escribir en el sureste de Guanajuato, que él quería más en los seres del más allá y los que los regalos son los hombres del más acá. Sí, carajo. Don Venustiano Carranza, lo vacilaba en paisanos del mismo estado de Guaduila. Y don Panchito, tengo mis aliados, un ejército celestial de espíritus. Y don Venustiano Carranza, socarrón, y dijo, bueno, ¿y cuántas años tiene su ejército? No, así no son de burla. Y él dice, no, son inmateriales, antes no se han empalagueado. Y si quiere le van a avisarse, por ese levantamiento del mes del 9, del anadrugal del 9 de febrero de 1913, agarró esa pervía a don Panchito, él esperaba que los espíritus la avisaran y no la avisaron, carajo. Sí, se durmieron. Sí, se durmieron. Pero no fueron bien invocados. No fueron bien invocados, pero un día voy a entrar una, cuando se invoca a los espíritus y hablan con ellos. Por ahí tengo un libro de espiritismo. Entonces, don Panchito tomó la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Y como no hablaba de la tierra, inclusive olvidó de los tratados de Juárez, aquello de la cláusula unidad del plan de San Luis, que se referían las tierras, que se iban a devolver las tierras a los pueblos que les habían sido arrebatadas. No lo mencionó, por eso vemos Emiliano Zapata, 20 días después de tomar posición don Panchito, él publica la ley, el plan de Ayala. El plan, el famoso proyecto, todavía cada 11 de abril nos acordamos, pues al inmerso de la muerte de Zapata. Y ese documento se envió de base para que don Lázaro Cárdenas eminentemente revolucione el plan, llevar a cabo el reparto de tierras. Bueno, pues estamos con don Panchito en la presidencia, don Francisco hablaba de la democracia, de la democracia, de la señora democracia, es decir, que una vez nos saludaron a don Pancho Madero y su esposa, y ahí va don Pancho Madero y su esposa, y que dijo un revolucionario, un paisano de penas, hasta que conocí a la señora democracia. Aquí lo vacilaba don Pancho. Sí, sí, sí. Están en el poder, los periódicos de tierras, lo mínimo que le decían era el inécto de Francisco y Madero. Carajo, nadie lo respetaba. Los generalotes lo vacilaban. Bueno, pues viene el levantamiento. Hay dos factores, primero. En lo de presentarnos, los porfiristas, ¿acuerdas que todavía eran porfiristas en 1912? Don Porfirio Pérez se había ido en 1911, en junio de 1911. Todavía no hacía un año que todavía cerraron el poder. Recordemos que en el buenazo de don Panchito, recibió el íntegro al Estado mexicano. El ejército, la administración pública, todos los funcionarios, todos los órbitas de don Porfirio, siguieron con don Panchito. Ni siquiera dieron oportunidad a don Panchito, cortó la libertad, lo que hubieran hecho el nuevo gobierno. Correr gente, ahorcar a dos que tres, fusilar unos mil quinientos, y hacer nueva república. Pero no, la misma burocracia siguió gobernando con don Panchito. O sea que no ha cambiado nada, señor. No cambiaron nada, absolutamente nada. Pero hasta nuestros días. Hasta nos fijaron lo mismo. Todavía tenemos que hay muchos, muchísimos porfiristas, valga la expresión, con las ideas, sobre todo las de aquellos años, con las ideas de don Porfirio Díaz. Y todavía no vemos en nuestros días. Entra un gobierno y conserva, conserva a la misma gente. A la misma gente, sí. Se vienen las campañas políticas, y pues vemos lo que Jesús Arroyo expone mucho por aquí, de el complejo de don Porfirio. El yo, 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 yo. Esto viene de razón. Comenzó esto desde cuando tomó por posesión el emperador, el mal llamado emperador Iturbide. Cuando dicen que la abuela Rodríguez le regaló a un obispo un perico muy hablador, que hasta contaba chistes. El perico. El perico. A ver, es uno de los que comentaba ese perico, o contaba ese perico. Bueno, a ver. Dicen que cuando tomó posesión del poder, y te olvides que la iglesia es el oficiente de una mesa, que el perico dijo, ¡Ah! Los padres son los mismos, lo que no son las mismas son las muchachas. Los que se juntaban en la casa de la abuela Rodríguez, dijo, 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 el perico, los padres son los mismos, lo que son diferentes son las muchachas. El perico, si no había, tenía buena memoria. Indudablemente. Y de ahí para acá se repite la historia, cuaco, los padres son los mismos. Y pues, hasta sé con un seculor, ni modo. Don Panchito no pudo, no pudo, no supo, no supo hacer valer sus, es más, le indigaron un presidente interino a Don Panchito, que ni siquiera lo pelaba a Don Panchito, le decía caso, Don Panchito debía de tomar la presidencia de la república, porque él había ganado la revolución, sin embargo, se posuló otra vez como candidato, la ganó porque el pueblo lo conocía, pero, pero, y si no ha perdido, ¿qué? ¿Qué pago? Lo sacan. Así pues, muchos factores se sumaron con Don Panchito, en contra de Don Panchito, el inepto, el incapaz, carajo, ya les dije que hasta lesían, ahí viene Don Panchito, con la señora Democracia, era su esposa, la gente no sabía lo que era Democracia, ¿por qué? Hacía 33 años, en 1912, 12 y 27 y 23, 35 años Paco, que no había elecciones, son las de Don Panchito y Madero, no estamos acostumbrados a que hubiera elecciones, se nos había olvidado la democracia, todavía en años anteriores, ¿te acuerdas? decían Paco, la dedocracia, la dedocracia, el dedote, el que escudió, el que escudió el gobierno. Pues todavía, todavía, en estos días, vemos cómo se designan candidatos, a puro dedazo. ¿Te acuerdas, se acuerda usted, maestro que se desarrolló y se avala, cuando por allá, en el periodo constitucional, de Miguel de la Madrid, de Hurtado, que él intentó, formar una, un plan global de desarrollo, con miras a 20 o 30 años, pues yo siento que nuestros políticos, ya tienen también ese plan, desde hace mucho, y ya nada más se acercan las elecciones, y al final, y lo sacan, y al final detallito. Sí, sí. Ya saben ahorita, quién va a ser, el diputado, quién va a ser el presidente municipal, quién va a ser el XXXX. La casta divina, la casta divina. La elite de la sociedad. Exactamente. Sí, sí, aunque no hay, cada uno ve, cuando solo son los dos, no sabemos quiénes son, pero son los mismos, los que deciden, los destinos de la paz. Así es. Democracia, eso es una utopía. Siempre ha sido una utopía. Demos, Kratos, poder del pueblo, poder del pueblo. ¿Cuál no has visto que el pueblo mande, que el pueblo gobierne? Nunca. Me acuerdo que también el licenciado Arroyo, amigas, amigos, contaba por ahí, cuando escribía para el suroeste de Guanajuato impreso, contaba por ahí algunos chascarrillos, algunas anécdotas, algunas vivencias, y que decían, no, si el pueblo, el pueblo que se joda, que se ingue, para esos pueblos. Exactamente, para que cumpla los compromisos con el pueblo, con la nación, el pueblo, es el que paga los impuestos, y nació para obedecer. Nació para obedecer. Aunque digan, que nos conviene la gente del pueblo, pero carece. Cuando dan el camiazo, se separan del pueblo, pero, en este mundo así nos tocó, nos tocó vivir. Qué bueno, que nos tocó la revolución, tipo cubano, porque a ellos, que no estuvieron de acuerdo, o sea, les hacía falta para colgar gente. Así es. Aquí los derechos humanos, ya están vivitos, ya se acabó el derecho humano, ahora que es una partidaria del presidente de la república. Que siempre hay licenciado de toda la vida, yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo, los derechos humanos, para nada sirven, para nada. Eso fue una, entre comillas, una jalada, una invención, de Carlos Salinas de Contagüe. Él necesitaba darle a su gobierno, un aspecto, de respetuosidad, en cuanto hace a los derechos humanos. Aquí, aquí siempre, lo decía esto el otro día, en relación a la constitución de 1917, una de las constituciones, con carácter social, más avanzado del mundo, y ahí se contempla lo que son, las garantías individuales, o garantías constitucionales, que no son otra cosa, que los derechos humanos, hombre, ya contemplados al 100, allí en la carta magna, ya lo que viene después, las comisiones de derechos humanos, estatales, o federales, nacionales, o internacionales, como dice, el doctor, Leonardo Solor, Sanovilla Nueva, de allá del pueblo nuevo, para nada sirve, así de sencillo. San Padarro Satole, con el dedo, y su hermanito camarín, así de sencillo, eso le pasó a don Panchito y Madero, total que el madrugate del 9 de febrero de 1913, hubo tres levantamientos, uno de la escuela de, 300 jóvenes corruptos, de la escuela de aspirantes, era una especie de colegio militar, pero de tercera, se los compraron, y les dieron nada, acuérdense que para hacer la guerra, se necesita dinero, el dinero que lo dio, fue un tal, como se llamaba, el que salió el número, te acuerdas, que había un viejo del Porfirio Ríaz, que lo habían encontrado, con otros 40, en un baile de vecinos de mujeres, con otros 41, en total eran 42, cuando le dan el parte informativo, al señor Porfirio, Díaz, señor, había 42, gentes, en esa fiesta, y él dijo, no, 41, señor, 42, aquí está la lista, 41, si usted lo dice, se eliminó el nombre, por ahí, del yerno de don Porfirio Díaz, hay una película, no sé si ya la hayan estrenado, o esté a punto de estrenarse, se llama, el baile de los 41, esa va a estar a todas ellas, no hay que perderla, ¿verdad? Adelante licenciado, era Ignacio Mier, y Terán y Mier, el diario, Ignacio, Ignacio, ese fue el que dio la dama, para el levantamiento, después, eso, porque él había dado, en aquella época, dos o tres millones, para que diera el levantamiento, porque hubo también, acuérdate que hubo el preso, un señor, este, Félix Díaz, que estaba preso en, sí, el general, el general Díaz, ese, y luego el general Parrot, dos o tres generales, coincidieron ese día, para levantarse, levantarse en armas, casualmente, el 19 de febrero, dice, la historia, por aleatoriedad, o suerte, Victoriano Huerta, iba a ofrecer al cuartel general, los servicios, a favor, para, controlar la nación, porque, la revolución aquella, y casualmente, se encontró con el presidente, ¿tú crees? Casualmente, ya sabía, por dónde vive el presidente, y ahí se encontró, dice, y que se mostró, muy la cayuno, este, Camilo Victoriano, señor presidente, a sus odios, yo vengo, de hacer mis servicios, queda nombrado, general de la plaza, no le tenía confianza, este, don Pancito y Madero, a Victoriano Huerta, pero, él dijo, dada la necesidad, y la urgencia, nombró la urgencia de la plaza, nombró, sí, nombró una persona, dado el estado, de cosas, sin tenerle confianza, caray, es como dice, Chicho Arroyo, le entregó la iglesia, a Muterro, esta acción, de, de Ignacio, de la niñer, es una acción, que se sigue practicando, acuérdate, cuando, por allá, en el año del 2000, si no mal recuerdo, el levantamiento, del ejército, zapatista, de liberación, nacional, puro penas justán, pagado, pagado, por alguien, que le metió, mucho dinero, y que se conformara, aquel, famoso ejército, el EZ, 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 que la comandante Petra, que la comandanta Chenta, bueno, hasta eso se aventaban, unos apodos, bien folclóricos, ahorita, por evento, licenciado Arroyo, a mí me llama mucho la atención, cuando viene, tanta y tanta gente, en Caravana, de Centroamérica, con la finalidad, de brincar, el territorio mexicano, y tratar, de introducirse, a los Estados Unidos, ojalá y me equivoque, pero es gente manipulada, gente que, viene ya pagada, comprada, para que hagan, alguien les da el dinero, Paco, porque, ¿saben hasta cuántos vienen? ¿Quién hace las relaciones? ¿Eh? Y vienen a calcular, tal ya van a estar en la frontera, tal ya van a pagar, ¿no? Ahora, si, si, si nos vamos a lo que son, las teorías, sociológicas, que, que tan, tan magistralmente, manejaba, don Luis, Recasel, Sitges, sí, él hablaba, por eventos, de lo que eran, las muchedumbres, y él, latinadamente, lo decía, ahí está su obra, sociología, del maestro, Luis Recasel, Sitges, él decía, que, que las muchedumbres, no se formaban, de manera espontánea, que hacía falta, un motorcito, alguien, que las manis, que las creara, tiene que haber algo, y es con dinero, Paco, es con dinero, así es, oye, si yo quiero ir simple, y sencillamente, aquí a la ciudad de Irapuato, pues necesito echarle, bajita la tecla, pues, 300, 400 pesos, de gasolina, al vehículo, si yo me quiero ir a manifestar, a la ciudad de Iguanacuato, en contra de alguna determinación, y me quiero plantar afuera, de parásito de gobierno, pues necesito llevar, un buen contingente, y me dieron, 30 caras, si haga multa, ándele, no voy a ir yo caminando, y van a decir, ahí va Camarito, y va a Manacuato, a manifestarse, vamos a pegárnosle, pues como están enterados, yo tengo que invitarlos, tengo que decirles, y solventarlos económicamente, así, así, porque llevarlos a que pierdan el día, y gastar dinero, no, hay que restituir ese día, y pagar los pasajes, así, así, pero solamente lo hacen, quienes tienen mucho, en juego, el que hace más ruido, acuérdate que, tiene más nueces, así es, así es, Paquito, me vine a memoria, porque Victoriano Huerta, casualmente, se encontró con el presidente, y el presidente, no, no la tenía confianza, porque habían alegado, hacía un año, con respecto a, a, a lo de, como te dijera, cuando, cuando, el general Victoriano Huerta, llevó a Veracruz, y hacía un matazón de gente, y era saninario, te acuerdas que llamaban los pueblos, bueno, pues, de ahí a negar, y esa vez no la tenía confianza, y lo designó, desde el momento difícil, y la necesidad que tenemos, y tenía ya el general, Felipe Álvarez a su lado, los asesores, del presidente, que eran amigos de Borda, dijo, no señor, no se puede, no se puede sustituir un señor, con, con un militar, de menor grado, lo que dijo, el bueno, Blanco Bueno, Blanco Bueno, el señor presidente, hubiera, ahí, darle el nombramiento, a Felipe Álvarez, de general de brigada, punto, o de adicción, y, un grado arriba, de huerta, y lo destituye, pero, los asesores, de, 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 de Maderito, del señor Don Panchito, eran amigos de Victoria, esos pichos asesores, lejos de asesorar, híjole, les compone, y se da en cualquier nivel de gobierno, los asesores, bueno, reiterarlo, como diría el doctor, Leonardo Solorza, no villamueva, para nada sirven, Don Panchito, escasamente, duró el gobierno, 16 meses, Paco, tenía buenos proyectos, tenía, mandó a la cámara, un proyectillo, de como, él tenía dinero, Don Porfirio, le había dejado, 60 millones de pesos, a Don Panchito, y él, no lo quería gastar, lo quería para comprar terrenos, mira, comprar terrenos, antes de los campesinos, no quería, repartir el terreno, de las haciendas, acuérdate, que era el hacendado, y tenía que servir, con sus compañeros, así es, pero, total, que el Estado, mandó a ese proyecto, y los reaccionarios, los enemigos, que eran la idea, de él, aunque ahora, ha sido maristas, pero eran de la vieja chapa, de la escuela, de la poligiena, no le aprobaron la ley, Paco, muchos proyectos, Don Panchito, pero no alcanzó, porque, los reaccionarios, de su mismo grupo, detenían, detenían todo el proyecto, nada se hacía, la democracia, pues, estaba, en duda, si valía la pena, el sistema democrático, Don Panchito, era apasionado, de la democracia, él decía, que con la democracia, todos los asuntos, se iban a regular, por añadidura, como diría un santo, después, por añadidura, de la democracia, todos los asuntos, van a ser resueltos, pero no contaba, en que el gobierno, él necesitaba, tener hombres fuertes, ser fuerte, ser fuerte, no re fácil, que lo aprendieron, Paco, nombró al jefe, de la plaza, él los mandó a detener, y el plan, de detener a Don Panchito, es eso, de la embajada gringa, acuérdate, de la embajada, de la embajada, de la embajada, de la embajada, sí, vamos a ver, había dos problemas, Félix, quería ser presidente, porque su tío, decía Blanco, bueno, estaba, loco, por la dinastía, dinastía del poder, él quería, se quería con derecho, a ser presidente, porque usted había sido, 33 años, era el sobrino, de Don Panchito, sí, y él quería, como si hubiera sido, un poder real, Paco, el embajador, tomó cárcel, y le decía, Félix, tú también quieres, sí, sí, yo también quiero, Juan Sergio, dijo, señor general Huerta, usted es presidente, de la república, y el próximo periodo, cuando usted, mande, orden, que se hagan las elecciones, él va a ser, el presidente, al candidato, a la presidencia, me acepto, todo bien, sí, Félix, ya se iba a ser, el candidato, a la presidencia, de la república, durante cuatro años, si hablamos bien, el 17, iba a hacer eso, pero, pobre Huerta, no debo hasta el 14, al menos, si bien salió, huyendo, pues Dios, no le daba la salud, a la verdad, fíjense, que en esto, de la democracia, ahorita me estaba acordando, no sé si ya lo leyó, que estoy seguro que sí, es un libro, un libro, un libro, no un libraco, no una cosa, hay a la ventón, como las muchas que hay en el mercado, un libro, un gran libro, que se llama, La democracia en México, lo escribió, ese señorón, que fue, rector, de la Universidad Nacional, Autónoma de México, don Pablo, González Casanova, muy buen libro, recomendable al 100%, La democracia en México, por Pablo González Casanova, adelante licenciado, total, ya, la ciudad de México, en el centro, de la ciudad, como le llaman, centro mercantil, había cientos de muertos, unos ya, volviendo, a podido, va con nadie, se anima a recoger los muertos, el combate de la ciudadela, el hijo es, la toma, del palacio, el 9, estamos al 21, cuando, digo, el 19, cuando, se hace cargo, el carajo este de, Victoria, el lugar del poder, y él no le tira a la ciudad, le tira a los servizos al lado, quiere sembrar el terror, para que la gente huya, quiere paz, quiere paz, y dada la paz que me era, era el momento oportuno, para quitar a Don Panchito, porque fue incapaz, le faltó, táctica, no pudo hacer que, reinar el poder, y Don Victoriano Huertas, nombra a Lascurán, secretario general, secretario de gobernación, y este secretario de gobernación, nombra, y como es el que va a ser presidente, en la ausencia del presidente de la República, Lascurán, nombra al secretario de gobernación, Lascuriano Huerta, y a los 59 minutos, renuncia, que quedó el presidente de la República, Lascuriano Huerta, era queretano Lascurán, 59 minutos, era la presidencia, en el famoso, por ministerio del vecino, y ahí, Lascuriano Huerta, es presidente, ya habían acordado, que iba a ser presidente, en la embajada, más es que le dieron, un vistazo, de acuerdo a la constitución, y el senado, lo ratificó, fue cuando le mandó a ir a, a Carranza, que él era presidente, en virtud de que el senado, en la República, le había aprobado, ese momento, momento, si el único apastado, es la Cámara de Diputados, que representa al pueblo, los senadores, representan a los estados, en la República, por eso, en Estados Unidos, mexicanos, y los diputados, representan al pueblo, al que vota, al que paga, y al que, al que gobierna, mediante sus, en los, en los funciones, que vote, que el, que el, que elige el pueblo, por el voto, son los que gobiernan, presidente de la República, gobernador del Estado, que nombran sus, ayudantes allí, que pasó, Victoriano Huerta, de Portos, presidente de la República, cariño, inmediatamente, la iglesia, ya se enteró, una misa, es más, aquí en Mirapuato, hubo cudas, que pelearon, a favor de Victoriano Huerta, en contra, de los concesionalistas, ya cuando, Victoriano Huerta, cayó la iglesia, se lava las manos, dice, fuimos obligados, a ser partidarios, del presidente, o pena de muerte, y a lo mejor, si, pero no, hay voluntariamente, muchos conservadores, aplaudieron en México, serenatas, en las, colonias ricas, pero dijo, ahora si, viene la paz, la paz, claro, porfidista, tipo porfidista, porque Victoriano Huerta, no sentaron las manos, de fusilar a dos, que tres, y, muchos, le levantaron las manos, ahora si, paz, 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 y, ya no se va a acabar, hasta, 14, al año siguiente, sale Victoriano, Huerta huyendo, se queda, ya don, señor Carranza, te acuerdas, el, el plan de Carranza, que estaba previsto, que iba a ser, jefe de la revolución, ya el 17, es presidente, de la república, y, durante el 20, era un, un gobernante, válgame, como se dice, tipo, Victoriano Huerta, una vez, hubo una huelga, de los, tranvías, Paco, y que tres, mandó, colgar a 16, conductores, de, de tranvías, porque no, levantaron las huelgas, a los, estás en huelga, cólguen, cólguen, eso era, él quería, que la ley, y las termos que él, diera, se obedecieran, por eso, esta plática, de la democracia, es para qué, para qué no queramos mucho, en la democracia, acuérdense, la democracia, el pueblo es el que, demos, tratos, el pueblo gobierna, significa ahí, en realidad, dominan los que votan, a quienes elegimos, el pueblo está para sufrir, para pagar, y obedecer, y obedecer, un, un favor, olvidemos de política, sean felices, disfruten, con la familia, con la familia, podemos hacer, todos y solos, no hacemos, absolutamente, nada, un voto, por la familia, y recuerden, desean los hippies, amor, y paz, así deseamos, que la pasen, a toda madre, felicidades, fíjense ustedes, de estos hechos, que acaba de narrar, el licenciado, Jesús Arroyo Zavala, amigas, amigos, hace, 107, 108 años, ya, y, como que la historia, se vuelve a repetir, dentro de 100 años, a lo mejor, otro Jesús Arroyo, a lo mejor, otro Camarillo, estará haciendo, una remembranza, tanto de, lo que aconteció, en 1913, como lo que está, aconteciendo, en el 2021, aquí, en nuestro querido México, fíjense ustedes, ahorita recordábamos, por ventas y cositas, que será, una hora, fuera de programa, recordábamos, con el licenciado Arroyo, cuando aquí, en el estado de Guanajuato, se dio el famoso, ramonazo, que obligaron, obligaron a un, eh, ya electo, a un candidato, ya electo, ya designado, para ser gobernador, del estado de Guanajuato, lo obligaron, a renunciar, tuvo que renunciar, a su cargo, como gobernador, electo del estado, de Guanajuato, el señor, Ramón, Aguirre, y en su lugar, sin elecciones, sin nada, de golpe y comazo, llega al poder, Carlos Medina Plasencia, el dedazo, el dedazo, el dedazo, el dedazo de Carlos Salinas, le platicaba un diputado, de aquella época, eran renuentes, pero les dije, nuestra advertencia, la Secretaría de Gobernación, la Policía, Policial, federal, si los diputados, no se preocupen, sus familias, las estamos protegiendo, que era eso, una amenaza, una amenaza, una amenaza velada, una amenaza velada, por aquello, que puede haber disturbios, en contra de la familia, de ustedes, los tenemos bien vigilados, no se preocupen, eso aumentó más, más el temor, de los diputados, y tuvieron que votar, de veras, aprobarla, a, tú decías algo, lo aprobaron, inmediatamente, porque venían, de brazo de arriba, el Chupacabra, fue Salinas de Bogotá, ese carajo, que vendió, la única empresa mexicana, que ganaba, eléfonos de México, a lo mejor el socio, tú, a lo mejor el socio, es el dueño, yo primero, los carrocarriles nacionales, desaparecieron, sus saludos, licenciado, un saludo afectuoso, a nuestros subestes, de Guanajuato, en Querétaro, Blancanel, y Rojas López, Graviela, como decíamos, en el rancho, Barragán, Gaby, Emita, a nuestros amigas, del Banco Azteca, a quien tenemos ahí, Marlene, las de Banco, merecen muchachitas, eficientes, bonitas, pero muy trabajadoras, y la princesa Reyes, de, vamos a, de Santander, que la pasen muy bien, y recuérdense, no se apajurren, acostumbremos, acostumbremos a vivir, con la pandemia, la vamos a liberar, no sabemos cuándo, ni cuándo, ni dónde, pero por lo pronto, ya estoy en la lista, que lo van a vacunar, una cosa, yo me, me pusieron, transfusión de sangre, el 9 de diciembre, y tienen que pasar, tres meses, para que me puedan vacunar, no puedo, de ninguna manera, vacunarme, antes del 9 de marzo, porque, porque, intenta, si traigo algunas sustancias, que hagan reacción, y pues, la verdad, me puedo, un mes, es como que era largo, no, pues ya falta menos, ¿verdad? Ya falta menos, y 13, bajo, 18 días, no, ya, 18 días, son dos, de aquí a que llegan, hasta el lugar, si así vienen las cuentas, vamos a estar, 250 semanas, casi son 5 años, no, necesita que se traigan, ya 10 millones, cada semana, y aún así, necesitamos, 10 semanas, que son 70 días, así es, pero hay que llevarlas, a las regiones, más inhóspital, más retirado, total, que va a ser una, una labor, de equipo, con participación popular, las vacunas Paco, definitivamente, y nunca digan que no, porque si la vamos a necesitar, yo si la voy a poner, ya estoy dispuesto, el 9 de marzo, si siguen así las cosas, faltan, 3 semanas, apenas han traído, un millón y medio de vacunas, se alcanza Paco, sí, la pasan bien, felicidades, acuérdense, unanse, reúnanse, platiquen, escuchen, disfruten, y gocen, en familia, ya que no pueden, hacer bola, en otra parte, adiós, pues, le deseamos, desde este programa, una sana, pronta recuperación, a un maestro, de la panadería, a un maestro, que toda su vida, pues, se ha dedicado, a hacer pan, aquí en Pénjamo, ¿cómo se llama el señor? Roberto Núñez, el señor Roberto Núñez, la llave, por la calle, y largo, pues, estará malito, estará grave de salud, le deseamos, pues, una pronta recuperación, una pronta recuperación, maestro, échale ganas, no se me doble, ni se me apachurre, despídase del programa, al cienciario, nos vemos, muchas gracias por la atención, nos vemos, hasta la próxima, y acuérdense, Forti San Fide, hay que fortificar la fe, en nosotros mismos, y en el Creador, gracias.